Muchas veces presentí que un día me pasaría De sentirme tan así, atado y sin salida Sin poder lograr obviarte, tan solo por un instante Sin pensar en otra cosa, no hay nada más importante Esta vez, te juro que esta vez no fallaré No bastará lo que pueda decirte con palabras ¿Cómo poder decir lo que se siente? Si contigo descubrí que ahora es que queda la vida Y que puedo respirar el aire que tú respiras Y cambió mi vida entera el haberte conocido Y que sí valió la pena haber esperado tanto Esta vez, te juro que esta vez no fallaré No, no bastará lo que pueda decirte con palabras Esta vez no cabe dudar Encontré lo que esperaba Alguien como tú ¡Gracias! Oh, esta vez no cabe duda Encontré lo que esperaba Alguien como tú Esta vez Esta vez Te juro que esta vez No fallaré De nada De nada De nada De nada Como poder decir lo que se siente Señor Axel, desde Argentina Gracias Franco Maestro Muchas gracias 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 Gracias.